Algunas obras parciales, no definitivas, la reparación del piso, el problema del drenaje y la pérdida de agua y los ajustes eléctricos que aparentemente no serían muchos. Por ese motivo, viernes y sábado no habría clase. En el día de mañana seguramente tendremos una reunión con integrantes del liceo, con docentes, el sindicato y las otras autoridades del consejo. Los profesores que dejaron en claro que no hay un acuerdo logrado con las autoridades insisten que este viernes buscarán el compromiso de secundaria con la situación edilicia del local educativo. Nosotros esperamos mañana poder llegar a un acuerdo de un compromiso firmado donde el consejo se haga responsable y se haga cargo y ponga su firma sobre los aspectos que nos estamos señalando. El grupo de padres de los alumnos del liceo se retiraron conformes y a la espera de que estén dadas las garantías cuando se retomen las clases. Tengo que saber yo que no va a volver a pasar, no va a volver a pasar ni lo del agua, que se va a volver a filtrar y que tampoco va a volver a pasar lo de la explosión de las baldosas. Cuando a mí me digan no pasa más, ahí sí va a estar 100% tranquila, pero ahora como que tengo una, por lo menos yo en lo personal, una media tranquilidad.